¿Cómo elijo la mejor alfombra de meditación? Por lo general, una estera de meditación debe elegirse de acuerdo con el tipo de cuerpo y el nivel de flexibilidad de la persona que lo usara. Hay varios tipos de corchonetas de meditación, cojines y almohadas. Vienen en una variedad de formas para adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios individuales. El safu, o cojín de meditación redondo tradicional, se considera una buena alfombra de meditación para la mayoría de los usuarios de construcción normal, que disfrutan de al menos un nivel normal de flexibilidad física. Otras opciones de corchonetas de meditación incluyen el safu en forma de media luna y el cojín de meditación rectangular. Se puede usar un sabutón, o una esterilla grande, gruesa y rectangular, solo o colocado debajo de un safu para proporcionar soporte adicional para la columna vertebral y el relleno para los pies y los tobillos. La postura física apropiada generalmente se considera vital para una meditación exitosa. Una posición sentada que permite que la columna vertebral mantenga su curva S natural se considera la más adecuada, para la meditación. Para la mayoría de las personas, un cojín de meditación redondo o de safu puede ayudar a lograr y mantener esta postura de forma cómoda. Las personas de estatura superior a la media pueden necesitar un tapete de meditación más alto. Aquellos que sufren de una flexibilidad limitada en las rodillas, las caderas o la espalda pueden necesitar un cojín de una forma ligeramente diferente. La estera de meditación promedio puede hacerse más alta colocándola sobre un sabutón, o un cojín grande y plano. El sabutón agrega altura al cojín de meditación y ofrece un cómodo acolchado para los pies y los tobillos, que de otra manera pueden incomodarse incómodamente en el suelo. Se puede colocar una almohada de meditación rectangular debajo del safu para una altura adicional si no se desea el relleno para los tobillos. También se pueden usar mantas plegadas, colchonetas de yoga y toallas para aumentar la altura de un safu. Aquellos con un alto nivel de flexibilidad y experiencia meditando pueden encontrar que el sabutón sólo es suficiente para sus necesidades. El safu en forma de media luna puede ser una buena opción para aquellos con menos flexibilidad en las caderas, las rodillas o la espalda. La forma de media luna de esta almohada ofrece más apoyo para los muslos, y les ayuda a afilarse ligeramente hacia abajo desde las caderas, para que la postura ideal de meditación sea más fácil de alcanzar. La forma de la almohada también permite al usuario doblar los talones hacia el cuerpo con mayor facilidad. Los cojines rectangulares de meditación también suelen ofrecer más espacio para la colocación cómoda de los pies, aunque pueden ser más adecuados para personas altas.